Aplausos Buenos días, hoy recordamos un aniversario más de la Revolución Mexicana, donde al Estado de Tamaulipas se le considera cuna de la revolución, porque dos de sus participantes fueron Tamaulipas, Ignacio Zaragoza y Miguel Hidalgo. Eso no es verdad, yo, Francisco I. Madero, contaré la verdadera historia. A ver, pongan atención. Al Estado de Coahuila se le considera cuna de la revolución, porque dos de sus participantes fueron Coahuilipas, Francisco I. Madero y Benociano Carranza. Además, se dieron movimientos armados para el inicio de la revolución. Cerca del año de 1908, la situación económica de nuestro país era inmejorable. El gobierno en general Porfirio Díaz, al frente de nuestra nación, entregaba cuentas muy positivas, pues se construían gran cantidad de escuelas, universidades. Se desarrollaba el telégrafo. El país era autosuficiente, teniendo avanzos en la minería y la ganadería. México florecía en todos los ámbitos. Sin embargo, toda esta bonanza del dictador Díaz la había construido a costa del pueblo mexicano, pues las riquezas estaban en manos de unos cuantos. Mientras que los obreros y campesinos se les trataba como esclavos, pagando salarios de hambre y largas jornadas de trabajo. El régimen los tenía sumergidos en la más terrible pobreza. La situación del pueblo era insostenible. El descontento era generalitario. Mexicalos, mi gobierno no permitirá que el pueblo suba a amos. Pueden venir a liberar el que se le va a comer el pan que le regaló. ¡El pan que nos da con miseria que nos ofende! ¡Fuera la dictadura! ¡Fuera el pan del gobierno! ¡Fuera el pan que nos da con miseria 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 que nos da con miser Río, Texas. Se trasladarían al pueblo Las Vacas, hoy conocido como Ciudad de Luna, y atacarían por primera vez un puesto militar de la dictadura porfirista, iniciando así la Revolución Mexicana. Los mexicanos, el pueblo de México ha triunfado sobre la tiranía. Ningún hombre podrá quedarse en la presidencia de la República. Sufragio efectivo, no reelección. En México se respetará el voto que es la voluntad popular. ¡Ya no más dictadura! ¡Viva la elección! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! El hijo predilecto de Coahuila, el señor Madero, había logrado derrocar la dictadura y ahora tomaba su lugar en la historia como presidente de la República. Un traidor entraría en escena, el general Victoriano Huerta, quien asistina al presidente Madero y con su cobarde acto desata una nueva lucha armada. Esta vez, surgen importantes caudillos que han de luchar hasta conseguir el triunfo de la revolución. En el norte, Francisco Villa domina y arrastra con los federales que se oponían al avance de la poderosa división del norte. Es conocido como el Centauro del Norte. Logra triunfar en su lucha, mientras que en el sur, surge el caudillo más importante en cuanto a sus ideales y fuerzas. que este país haya conocido el gran general Emiliano Zapata, cuyo lema habría que ser el grito de guerra de toda una nación. Tierra y libertad. ¡Viva la revolución! ¡Órale, muchachitos! ¡Viva México! ¡Que mueran los traidores! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Y General Zapata, ganamos la revolución. Ahora México tenga progreso, paz y libertad. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!